Y mis amigos, amigos nuestros, buenas noches a toda la gente bonita que ya nos acompañan en este gran evento, evento musical de quinto aniversario de San Ilde San, para toda la gente tercera que gusta de lo mejor de la música frantillana, amigos salsómanos, toda la juventud que ya nos acompañan en este evento, le damos la más cordial bienvenida a todos los seguidores de Sonido de la Chanda, que ya están con nosotros, a los grandes amigos de la Colonia de la México, amigos seguidores de Sonido Genesis 2, hoy y siempre apoyando su sonido. También queremos alejar con todo gusto y darle la bienvenida ya a todos los danza amigos, seguidores de este equipo de Sonido, Sonido de San, a toda la gente bonita de esta gran Colonia, Atlacomolco o Atlacosalza. Nada más esperamos que se encuentren listos, Sonido de la Chanda, porque quienes dos ya están listos, Sonido de San, y uno de los momentos en los que se instala Ramón Rojo y su sonido, Sonido de la Chanda. Amigos nuestros, bienvenidos, queremos que esta noche la pasen de lo mejor en este gran evento musical, con el tema que damos inicio a este gran quinto aniversario de Sonido de San para todos ustedes. También le damos la bienvenida ya a los amigos de Televisa, canal dos, ya presentes en este evento, que no se lo podrían perder. Bienvenidos, buenas noches, iniciamos por el tema que se titula de Zayna. Vamos a bailar, que te Zayna. ¡Oye! 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 ¡ Que de caína yo te ojo, 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 yo te ojo Y ya llego, sonido, sonido, pequeño mazo, y el venido hoy, aloeba, 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 aloeba. Y ya llego, sonido, sonido, pequeño mazo, y el venido hoy, aloeba, 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 aloe De negatil y negra linda De esta linda yo Para sus amigos a los días Los amigos de la calle Asequia De flores y de margaritas Rodeada de cosas lindas y bonitas Oye, no ¿Qué te extraña? Hola Para Sandra Y Armando El enamorado Hola Gózalo Gózalo Para sonido travestito Bienvenido Y Ano Para ti, para ti, para ti Para ti, solo para ti Solo para ti, mamita linda El bueno Acaína el sonido Que ahí por siempre Nos mandaremos los dos Para la luz Para la luz Para la luz De amor Eres ahí Y al lado de todo el otro Voy a construirte un calzón Para el churro, churro y el amigo ¡Adiós! 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 Para el churro, churro y el co yeh-mawai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wa-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai-wai Para pequeños martes, esta noche, hola, hola Una vida bien hermosa, llena de flores y de margaritas Rodeada de cosas lindas y bonitas Pero que bonito, hola, hola Que te soy una Mira mi amor, será una linda canción Antes de hacer sonido, se va para tres series Para sonido quintaño, colonia de frentes, bienvenido hoy Para sonido diplomático, en esta noche, ya llegó Y al lado de todo eso yo voy a construirte un altar Para que todos los domingos llevarte a la iglesia a rezar Y ya sea, ya sea, ya sea, ya sea Bueno mis amigos, hay nada más el tema de la fuerza y cansanza para todos ustedes Queremos rápidamente darle la bienvenida ya a la unión de sonideros Nesra CNC Que ya está presente aquí con su aniversario en este quinto aniversario Bienvenidos, queremos continuar adelante con todos ustedes Bueno mis amigos, queremos continuar adelante con todos ustedes, claro Y qué mejor, con la grata presencia hoy y siempre del Rey de Reyes Sonido, la changa, adelante